¿Qué expectativa tiene respecto a la quinta etapa de este proceso de poder llegar al pacto fiscal, gobernador? Porque muchos gobernadores, el gobernador Tarija, por ejemplo, tienen cierto miedo a la quinta etapa porque es ahí donde se va a abordar el tema de la redistribución de los recursos económicos. Sí. Mira, esta es una necesidad. Ahí la ventaja es que por lo menos vamos a discutir. Por lo menos las gobernaciones, las alcaldías van a tener la posibilidad de presentar la propuesta técnica. Más aún cuando, bueno, el vicepresidente Álvaro García, la idea coincidía con el ministro de Autonomía en el sentido de que no se trata simplemente de repartir los recursos sino de velar porque sean adecuadamente invertidos y todo aquello, ¿no es cierto? Pero que además que las gobernaciones tengan la capacidad de poder generar nuevos recursos no precisamente aquellos que surjan de la repartición de esta torta, ¿no es cierto? Como un desafío a la creatividad, digamos. ¿Están en condiciones las gobernaciones de poder generar otros recursos trabajando un poquito más con la creatividad, la imaginación, como sugieren algunas autoridades del gobierno? Sí, es posible. Siempre es posible. Ahora, aquí hay un problema. Todavía en esas discusiones se van a detallar las competencias. Estas son algunas dificultades que hay todavía. Yo le voy a decir, por ejemplo, La Paz propuso una estrategia de cómo obtener mayor ingreso económico para el departamento. Son 10 que propuso. Por ejemplo... Al margen de estas 7 variables que hemos mencionado ahora. Al margen de la distribución del 4%, hemos propuesto los 10. Por ejemplo, les voy a decir... Eso, a ver. A ver, les voy a decir, por ejemplo, y ahí tiene que ser bien abierto el gobierno central, si hay que modificar alguna norma, algún decreto o alguna abrogación o alguna modificación de algún artículo, tiene que haber. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, el segundo, que la facturación de luz que hacemos, por lo menos un porcentaje, una vez discutido técnicamente, entra a la gobernación. Por ejemplo, la institución de iniciativa, porque pagamos los ciudadanos por el consumo de luz. Y precisamente no se invierte, no sabemos exactamente, y tampoco hay informes, lo que pagamos y en qué se gasta. No tenemos exactamente el informe. Y no hay ninguna entidad que pueda, digamos, pedir ese informe. Pero si no, no es nuestro planteamiento, ¿no? Y eso sería tan sostenible. Y es muy coherente de paso. Porque la gobernación, en una de las competencias, es que tiene que... Es la encargada de ejecutar la electrificación. Ejecuta, pero la administración no tiene nada. Ya no le excepciona ningún centavo. No solamente es gasto. Bueno, uno, factura de luz, dos. El segundo elemento, hemos dicho, por ejemplo, la producción de la coca. Que también es sostenible, es patrimonio del departamento. Fundamentalmente, la producción de coca, la hoja de coca. Los productores pagan por taque de coca. Como es producto del departamento, pero no reciben ni un centavo el departamento como tal. Y tampoco sabemos a qué destino va lo que está pagando el productor de la coca. Y por lo tanto, esto sería... No será tan grande el presupuesto, pero es un aporte muy importante. Suma, sin duda, tres. Lo otro hemos dicho. Cualquier empresa estratégica que se establezca en el departamento y en las regiones, sería validera para todo el país. Cualquier empresa estratégica y que genere ingreso, por lo menos, yo he planteado, el 11% debía quedarse para el departamento. Por ejemplo, se está hablando mucho del proyecto de balas, que va a ser un recurso energético. Supongamos que es una realidad. ¿Qué ganaría el departamento con eso? Nada, porque sería una obra del gobierno central y administrado por el gobierno central. La ganancia que se genera y el 11% como regalía sería sagrado. Y en cualquier obra, en cualquier proyecto, no solamente para eso, cualquiera que vendría. Por ejemplo, esto es una iniciativa muy importante y que permitiría crecer bastante a la gobernación. El segundo, lo hemos dicho, hay algunas obras pendientes, que son, por ejemplo, el peaje, porque eso es una conexión de dos municipios. Aquí no está dentro de las normas, incluso, de que ese camino sea red fundamental. No es técnicamente. Por lo tanto, eso debía pasar a la gobernación, por unir dos municipios. Hemos planteado la fundición, la fundición de minerales, particularmente de oro y otros minerales, que nosotros somos segundo departamento productor de minería. Y no tenemos ninguna fundición. Ahora, ¿por qué la fundición? Aparte, digamos, de generar ingresos como fundición, pero nos permite controlar mejor las regalías mineras, que en este momento se va a Oruro o Potosí. Entonces, tendríamos mejor mecanismo de control de las regalías, aparte de obtener el ingreso que generaría la fundición misma. Muy bien. O sea, se han pedido propuestas y las propuestas están. Ahora habrá que esperar el debate, donde tiene que haber una visión muy amplia, ¿verdad?, tanto de parte de las autoridades de gobierno como de las otras instituciones para generar compromisos de largo plazo sostenibles, pero también con una visión solidaria, ¿no es cierto?, entre los departamentos, que venga del mismo gobierno, las instituciones, para hacer que esa torta que tiene que repartirse en este pacto fiscal pues corresponda de manera equitativa en función de las aspiraciones de cada uno de los departamentos. O sea, para cerrar, gobernador, su reflexión. Totalmente de acuerdo. Mira, en todos los pedidos que hemos hecho de la luz, nunca hemos hecho el 100% que aporta el departamento, nunca. Hemos dicho, técnicamente discutiremos, el porcentaje de cada estos rubros que he mencionado entra al departamento. Eso es tener una visión de solidaridad con el país, porque sabemos muy bien y estamos conscientes que el gobierno nacional debe desarrollar dentro de sus competencias también proyectos muy importantes para el conjunto del país. Pero tampoco es coherente hablar que se dedique a las competencias que no lo corresponden. Por ejemplo, como aulas, canchas, en los etados, eso no es de su competencia. Y el dinero que lo usa, digamos, está destinando a esos proyectos que no es de su competencia. Estas son las discusiones de fondo que tenemos que hacer.